En este tema se aplicará el modelo de negocios adaptado a GAT a un nuevo modelo de ingreso en un trabajo en equipo. En este tema se trabajará un nuevo modelo de ingreso el cual será definido en un foro de trabajo en el cual asimismo se organizarán los equipos de trabajo. La actividad evaluada será una tarea que será desarrollar el modelo de negocios adaptado a GAT según se mostró en las diapositivas del subtema anterior. El recurso a emplear en este tema es el manual con COPE para determinar nuevos ingresos el cual ya habéis conocido y estudiado y trabajado en temas anteriores. Tenéis un foro a su disposición para que os organizéis y creéis equipos o grupos de trabajo de 5 o 6 personas. En este mismo foro debéis proponer el tema o caso que será trabajado por el equipo y que será definido usando el modelo de negocios adaptado a GAT. Sería importante en este foro que otros grupos enriquezcan entre sí las ideas de otros grupos. Se debe usar el foro para debatir y resolver problemas con otros miembros del grupo y la idea es que se colabore además con otros grupos a mejorar sus casos y su detalle y especificación. La tarea es elaborar un documento donde se presenta el nuevo modelo de ingreso a través del modelo de negocio adaptado a GAT, indicando su motivación problemática que resuelve, su nivel de innovación pública y la descripción de cada uno de los componentes. Se debe justificar y argumentar cada punto y componente. Para recordar, se presenta el modelo de negocio adaptado a GAT, que es el modelo que se debe entregar a la tarea, aparte de los otros elementos que se han especificado en la diapositiva previa. Llegado a este punto, ya habréis ejercitado y practicado lo que es la generación de un nuevo ingreso a través de la herramienta modelo de negocio adaptado a GAT. Espero que el aprendizaje le haya sido muy provechoso y la experiencia de vida igualmente le sea muy aplicada y fructífera en su futuro trabajo profesional. Les deseo mucha suerte y éxitos futuros.